Intro Revista Psicotube edición 11 año 8 Bienvenido estimable psicotuber a la más reciente edición de nuestra bienamada revista. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach, PNL, emprendedor y escritor. En el presente mes de noviembre especial, nos dividiremos en cuatro partes como de costumbre. En nuestro primer artículo te traemos un texto titulado en torno al día de la violencia y el acoso escolar reflexiones. Con motivo de dicha celebración, te traemos esta interesante introspección que hacemos acerca de lo que significa la violencia y el acoso escolar. Así como el bravucón, como entenderlo, comprenderlo, manejarlo y solucionarlo tal cual es. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya muy gustada y acostumbrada sección psicobiografías en donde Continuamos con la escuela humanista y con la vida, obra, legado, profesional y de desarrollo humano de Eric Berne, el padre del análisis transaccional. Continuando en nuestro tercer artículo con un texto titulado Historia y origen del Día Internacional del Sándwich, ya que conmemoramos dicha celebración como tal. Y en nuestro cuarto y texto final te traemos un buen hombre y recomendaciones para lograrlo. Con motivo del Día del Hombre, te haremos reflexionar sobre una serie de consejos y recomendaciones que nos podrían ayudar a todos a ser un mejor sujeto tal cual, culminanado con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más gracias a Hispanoamérica y toda la comunidad psicotuber por el creciente apoyo brindado, y ya que cada día de cada mes continuamos por y para ustedes con el fin de entretener y educar. Una vez más gracias y que Dios los bendiga.